Hola chicos y chicas, bienvenidos otra vez a mi canal, mi nombre es Kerr para los que no me conozcan pero antes de empezar los quiero invitar a que se suscriban, pícalo acá abajito en subscribe o suscribir y créeme, no te vas a repetir, te van a encantar mis videos, como me vas a querer mucho, como yo los voy a querer muchísimo y ahora sí, vamos a empezar como vieron el título, hoy les traigo reseña de la máscara de pestañas de la marca MAC es la máscara de pestañas Bold and Bad Lash, les cuento un poco esta máscara de pestañas ya la he usado anteriormente, ya tengo como 10 días usándola oh my god, si escuchan ese ruido, que pena, pero en buen momento se ponen bueno, como les decía, llevo casi 2 semanas usando esta máscara de pestañas y se ha vuelto una de mis favoritas, perdón, siempre me pica algo bueno, entonces dije, ¿sabes qué qué? muéstrale a tus chicas, a tus nenas la máscara de pestañas que tanto te encanta y bueno, como les digo, esta es la máscara de pestañas Bad Bold and Black me encanta muchísimo, está preciosa la presentación ya saben que todos los productos en MAC son como que el empaque en mate pero dejen que les muestre la presentación, o sea, vean esto chicas está preciosa la máscara de pestañas me encantan estas letritas de hecho no sé si logren verlo chicas pero es como de terciopelo las letras y está preciosa, me encanta como les digo, me encanta la presentación me gusta mucho como me hace el rizo me encanta otra cosita que también me gusta muchísimo es que tiene dos aplicadores van a decir, ¿cómo que dos aplicadores? sí, tiene uno para las pestañas inferiores y para las superiores y ahorita vamos a sacar las pestañas inferiores para de una vez usarla y ahorita ya traigo las pestañas enchinadas con el rizador y vean esto sí se ve súper grotesco esto de acá y así es como sale el único detalle que le encuentro chicas es la puntita como siempre se trae esto pero yo creo que todos los productos lo hacen de ahí si notan el aplicador es algo diferente es como que gordito pero no totalmente común yo siento que es diferente ustedes me dicen que piensan aplicarnosla de una vez así es como se ve chicas con una sola pasadita déjenme quito el disculpen si no miro a la cámara chicas pero como saben y como les digo me encanta ya la he usado varias veces y se ha vuelto una de mis favoritas si les he de confesar que veo que no me hace el mismo rizo pero para diario para ir a la oficina lo que tú quieras agarrarla es perfecta y vean esto por favor que es esta cosita tan chiquita para las pestañas de abajo están preciosos y vean súper fácil hasta ahorita yo me estoy viendo tengo aquí un espejo oh my god ok aquí sin querer me iba a manchar pero vean que padre se ve y esto me enamoró de ella porque como les digo yo siento que no me hace un súper volumen o no sé ustedes que piensen pero no me molesta honestamente no me molesta me gusta lo como ahorita me hace ver siento que me hace ver natural tampoco tan producir en un pestañón es dependiendo a gustos chicas yo ahorita traigo un pestañón normal pero a mí me encanta me encanta que trae la parte para las de abajo también para las de arriba y la presentación es divina no recuerdo chicas cuánto me costó pero aquí en pantalla les voy a dejar el precio y ahora sí antes de seguir ya que las tenemos aplicadas ya que estamos listas me van a acompañar al resto de mi día veremos qué tanto aguante les confieso que yo la he estado usando dos, tres, cuatro horas hasta ocho horas la estoy ocupando pero usualmente no me ha dejado mal veamos si ahorita que la estoy poniendo a prueba casi todo el día no me falla pero lo que les puedo decir es que la amo me encanta vamos a empezar con esta reseña de esta máscara de pestañas que es no sé algo usual me encanta honestamente bueno chicas así vamos con las pestañas ahorita ya son las cuatro de la tarde olvidé grabarles hace rato ando en pijama mood estoy esperando al gordito pero como les digo a mí me encanta cómo se ven las pestañas creo que vamos a salir así que yo creo que me voy a desmaquillar porque obviamente cuando me maquillo para youtube me sobre me maquillo cañón para que se vea en cámara pero me encanta cómo se ven las pestañas chicas me fascina está bien padrísimas ustedes qué piensan pero a mí me gusta me gusta como les dije chicas me voy a desmaquillar porque no me gusta salir toda maquillada solo los ojos no me voy a desmaquillar y les cuento que me gusta cómo va cómo se ve mi cara con maquillaje y sin maquillaje no se preocupe no me estoy retirando nada del maquillaje digo de las máscaras de pestañas me gusta mucho cómo se ve la verdad me gusta mucho chicas son las 8 de la noche este pero me acabo de dar cuenta que de verdad ya todo se fue de mi rimel me quedé sin nada y ahorita me puse unas gotitas porque traigo como que infección en este ojo entonces con el agua con lo que lloro literal se está viniendo toda la máscara de pestañas así que no es contra agua eso ya yo más o menos lo sabía pero lo que no contemplaba es que me iba a manchar acá no sé si logren ver que tengo aquí como que negrito ahorita me limpie con el papel y tengo todo esto chorreado así el momento así hasta el momento perdón y ahora venimos a Target no les grabé pero vine a Walmart compré unas cosas en Walmart y ahora vengo a Target a comprar para hacer waffles este y así hasta ahorita así vamos hasta ahorita chicas así que en un rato las veo hoy voy a cenar motita y voy a hacer más tarde waffles así que van a aprender a hacer waffles conmigo bueno chicos y chicas esto ha sido todo por el video del día de hoy espero te haya gustado muchísimo no se te olvide suscribirte picar a la campanita y nos estamos viendo en el siguiente video recuerdo que te quiero muchísimo bye 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 y y y y y y y y y